Sí, este fin de semana se va a desarrollar el segundo festival del grupo de patín del Club Central. Y sí, estamos con los últimos preparativos, los últimos ensayos, para que salga todo perfecto. ¿Esto va a ser el domingo a partir de qué hora? El festival se realiza el domingo a partir de las 8 y 30 en las instalaciones del club, en el salón de volei. ¿Cómo vinieron trabajando durante todo el año en relación a esto y preparándose para, sabemos, el evento final de año tras año? Este año estuvimos trabajando mucho, ya es el segundo año, así que el festival teníamos que dedicarle más todavía. Los padres y los chicos ya están conscientes de cómo se trabaja. Así que bueno, estuvimos a partir de marzo, que empezaron las clases practicando para el encuentro de mitad de año. Y una vez que pasó el encuentro, arrancamos con el festival de fin de año. ¿Las prácticas son semanales? Se está practicando los miércoles y los sábados, sí, todas las semanas. Digamos que tenemos niñas de qué edades? A partir de los dos años hasta los 40 años. ¿Más o menos cuántas en total? Hay más o menos 40 alumnos. Este año en particular van a tener una temática en lo que es el evento de patinaje en especial, mostrando qué es lo que aprendieron durante todo el año. No trabajamos con una temática en general, se trabaja con diferentes estilos en cada grupo. ¿Cuáles son los cuadros que por ahí se van a ir presentando? Bueno, la apertura es un baile árabe en el que patinan todas y después diferentes ritmos que se están usando en el día. Bueno, también por lo que dijiste anteriormente, tienen personas de adultos, jóvenes y adultos. ¿Ellos se estuvieron preparando durante el año también? Sí, cada grupo se conforma por edades y todos los grupos hacen bailes, así que estuvimos trabajando con todos en general. ¿Cómo perfilan un poco la actividad para el año 2015? Bueno, en estos momentos estamos tratando de darle fin a este año con el festival y después se vienen las vacaciones, cortamos hasta marzo y en marzo volvemos a arrancar ensayando nuevamente para el festival de mitad de año. Bueno, vamos a reiterar entonces la fecha de este evento de patinaje. ¿Y habrá servicio de bufet también en la oportunidad? Sí, va a haber servicio de bufet, así que para todo el que venga a vernos va a poder participar de eso. ¿El domingo entonces? El festival es el domingo a partir de las 8 y 30 en el Club Central, en el Salón de Voleí. ¡Gracias! ¡Gracias!